¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Y aquí llegaron, aquí llegaron mis hijos! ¡Y aquí llegaron los patrones! ¡Los que mandaron el punto no van a tomar! ¡Para mis cantes! ¡A la 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 mis cantes! ¡Saca! ¡Saca! ¡Saca a tu chica! ¡Fonte a gozar! ¡Saca a tu chica! ¡Fonte a gozar! ¡Fonte, funde, funde! ¡Como dice Moreno! ¡Oye! 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 ¡Vinco a tu chica! ¡Vinco a la mis cantes! Y como no recordar viejito Como quisieras ser el dios del amor Llevarte al Olimpo para darte un beso Tienes caminando Juntos a veces en ella por el infinito Más allá me quiero Sé que por si por su producto es de chiste Tengo el dinero que lo pate todo Ojalá tu un día Tengo el tercero que te hace falta Como allí te quiero Pero no se acaba El alma no muere Ay, ay, cariño Tú no me haces falta El bello robada Allá lo perdía Más allá sonidos 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 Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Eso ¡Eso! ¡Eso! ¡Al ritmo de sabor! ¡De los patrones! ¡De los patrones! ¡Bien quito! ¡Ey! ¡Ey! Como quisieras el yo del amor Llevarte al Olimpo para dar un beso En el que ha mirado Junto a la estrella por el infinito Más allá del cielo Sé que por ser conocido tu desprecio Tengo el dinero que lo compré todo Ojalá que un día Llego del cielo Tengo lo que te hace falta como aquí te quiero Pero nunca nada El alma no muere Ay, ay, cariño No se me hace falta El perro mata A que no le diga Como yo he sufrido Con el mundo Con el dinero es un día Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta ¡Taja, taja, 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 taja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya! ¡Baila al ritmo en el sabor! ¡Chiquitita! Y desde Pecha, güey, para todo Chile El vino y el color, chiquitita El roro se acaba, el alma no muere Ay, 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 cariño, como me hace falta El gallerro mata, el hierro termina Como yo he sufrido, sufrido es un día Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, le brinda, brinda, brinda Yo voy a dejar las chicas torceras esta noche Sube los baritos, sube los baritos, sube los baritos Siga, pin, 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 pin Ay, ay, ay Y seguimos, seguimos, seguimos a la combia Palmas, palmas, arriba, palmas Palmas, palmas, arriba, palmas Palmas, palmas, arriba, palmas ¿Y a dónde están las chicas torceras? Sube, 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 sube Arriba la palito, arriba la palito Arriba la palito, el querido Arriba la palito Y el rito, el rito, el rito Y el rito me los paso Sigue el ritmo, sigue el caos Y el rito, el rito, el rito Y el rito, el rito, el rito Y el rito, el rito Las ha dejado al despertar la mañana Subtira para despertarle de nada Las ha dejado al despertar en la mañana Su melodía parece tan desvelada Allá en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Allá en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Los arbores a despedirse de la tarde Allá en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Solo Dios sabe que nos queremos Allá en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Y el rito, el rito, el sabor Allá baila, baila, baila Y mueve sus cinturas de amor Allá en la iglesia nos casaremos Y el rito, el rito, el rito, el rito, el rito, el rito Allá en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Allá en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Allá en la iglesia nos casaremos Allá en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Allá en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos casaremos Allá en la iglesia nos casaremos Allá en la iglesia nos casaremos Allá en la iglesia nos casaremos ¡Suscríbete!